No te acuerdas, no te acuerdas, ¡suena! En mi corrimiento no vuelve a amar, solo en la vida yo no te llaman Soy tu lesión, amor, te lloran a la suerte, ¡suena! ¡Suscríbete! 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 no sabrán, ya no te quedan no te adoran, no te diré a mí y qué bueno que lloré eso todavía mi camino será lleno de que te diré junto a mi hija por haber, yo así mi vida es para que se apapache me den amor y más noche, lo que ustedes quieran Por eso no vale más, pero yo te he ido para ti Si no te amas, si no volverás El peor es que yo no vuelva más Ya hay, hay, yo no me voy a dar Su intención y amor perdonar Nuestro amor, tu pasión Nada más dime que no te puedas dar Y ya brindarte para feliz Y mi amor después, seguido Ya se va, ya se va La mujer que más llena ya se va Ya se va, ya se va Y mi amor después, seguido Y mi amor después, seguido Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va La mujer que más llena ya se va Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Y mi amor después, seguido Ya se va, ya se va, ya se va Regresamos en un momento